Buenas tardes, bienvenidos a Clark Mauer TV. Goldman Sachs, un banco dirige al mundo. Desde hace cinco años, este banco de inversión americano representa enteros excesos y descarregamientos en la especulación financiera. A través de sus negocios altamente especulativos y con la insolvencia de las economías domésticas americanas, el banco se ha podido enriquecer con la actual crisis financiera y gracias a sus conexiones políticas. Él mismo fue rescatado ante la pancarota. Goldman Sachs es más que un banco. Es un imperio invisible, cuyo caudal con 700 billones de oro sobrepasa por el doble al presupuesto del Estado francés. Es un imperio financiero del lado expuesto al sol. Que, con sus salvajes especulaciones y su afán de lucro, ha mutado al mundo en un gigante casino. Con entrelacimientos únicos a escala mundial y un ejército de 30.000 banqueros, Goldman Sachs también en los últimos cinco años de crisis, ha podido embolsarse vigorosas ganancias, extender su capacidad financiera y fortalecer su influencia dentro de los gobiernos. Y del lado de la justicia americana y europea, asegurarse plena impunidad. La pregunta es, ¿cuánto más tiempo? Buenas tardes y adiós. Hasta la próxima.